¿Por qué? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres...? ¿Quién le pegó? ¿Yaco le pegó? ¿Yaco, por qué le pegaste a esa Vicky? ¿Por qué? ¿Quién le pegó? ¿Yaco? ¿Por qué le pegaste a Vicky? ¿Por qué le pegaste a Vicky, Yaco? ¿Por qué le pegaste a Vicky? ¿Yaco? ¿Por qué le pegaste a Vicky? Vicky dice que tú le pegaste... ¡Ah, ah, ah, Yaco! No puedes pelear con Vicky. Kevin, ¿puedes tirar el estufo, papi, por favor? ¿Por qué le pegaste a Vicky, Yaco? ¡Oh, no! ¡Sobrecita! ¡Sobrecita! ¡Pobrecita! Vamos a arreglar cuentas con Yaco. ¡Oh, por favor! ¡Ah, sí! ¿Quién me le pegó? ¿Yaco, fuiste tú? No, mami, soy malo que yo pruebo. Después de la quieren comer. ¡Yaco! ¿Tú le pegaste a Vicky, Yaco? ¿Fuiste tú? ¿Quién fue? ¿Yaco? ¿Quién fue que le pegó a Vicky? ¿Acaso fuiste tú? ¡Ajá! ¿Quién fue que le pegó a Vicky? ¿Quién fue que le pegó a Vicky? ¡Yaco! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame, Yaco! ¿Quién fue? ¡Ah! ¿Quién fue? Quiero tomarle un picture right here. ¡Yaco! ¿Quién fue que le pegó a Vicky? Te vas a caer. ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto, Yaco! ¡Quédate quieto! ¡Nunca se queda quieto! ¡Yaco! ¡Yaco! ¿Quién le pegó a Vicky? ¿Quién le pegó a Vicky? ¿Fuiste tú? ¿Ah? ¿Quién fue? ¡Yaco! ¿Quién fue que le pegó a Vicky? Él no se queda quieto. ¿Y esta llorona? Vicky, ¿cómo te portaste? ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya Vicky les cantó el happy birthday! ¡Happy birthday para todos los que están cumpliendo años! Ya casi se termina julio, chicas. Y ya pues vamos a empezar a felicitar a los cumpleaños de agosto. Vicky no se olvida de los cumpleaños, ¿eh? Miren a Yaco, aquí, queriéndose subir con Vicky, pero Vicky no lo quiere. Yaco sí la quiere. Es Vicky la que no lo quiere. ¿Vicky? Vicky, ¿eres tú? ¡Hola, hola! ¡Hurra! ¿Cómo estás? 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 Chicas, les quería mostrar cómo vine a encontrar los juguetes destrozados. Hace poquito les subí videos de esto. Vean cómo está ya de destrozado. Miren, miren cómo lo dejó. Toda la madera la picó. La mordió, lo que sea. También Yaco. Los juguetes de Yaco ya desaparecieron. Todos. Ya los destrozó también. Estos dos son igualitos de travieso. Y ustedes vieron, chicas, que gastamos casi 125. Y para que dura dos días. Es bien difícil con ellos. Mejor vamos a tratar nosotros, con los chicos, de hacerle de los tapaderas de los jugos. Una persona de España me dio esa recomendación. Y también de cartón. Porque a ellos les encanta destrozar. Porque en verdad se gasta demasiado y no. No les dura. Son muy traviesos. Muy traviesos. Muy traviesos. Pero déjenme decirles algo. Que estos días que yo estaba con ellos. Ellos no los destrozaron. Los destrozan cuando están solitos. Porque ahora... Cuando están solos, lo hicieron. Se sienten solitos. ¿Por qué? ¿Quién le pegó? ¿Fue Yaco? ¿Quién fue? Y Yaco todo asustado, miren. Yaco todo asustado. Que lo están acusando, que lo bañó. ¿Quién te bañó? ¿Quién fue? ¿Yaco te bañó? ¿Quién te bañó? ¿Quién te bañó? ¡Afuera! ¡Afuera! Bueno, chicas. ¡Yay, Vicky! ¡Bravo! ¡Yay! ¡Bravo! No, Vicky, pórtate bien. Vengo llegando de trabajar y me tratas así. ¿Cómo es posible, Vicky? ¿Yaco? ¡Ay! No, ella definitivamente o quiere llamar la atención o odia a Yaco. ¡Báilale! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Bailale, Yaco! ¡Báilale! ¡Bailale, Yaco! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Urra, urra, urra! ¡Urra, urra, urra! ¡Baila tu, Yaco! ¡Bailale, Vicky! ¡Bailale! ¡Bailale, bailale, bailale! ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, Vicky! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué chica! ¡Qué bonita, Laco! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Chaco! ¡Chaco! Ponte el sombrero. Tú sí eres un caballero. Ponte el sombrero. Como un vaquero. A ver, ponte el sombrero, Jaco. ¡Ponte el sombrerito! ¡Chaco, ponte el sombrero! ¡Ponte el sombrero, Jaco! ¡Te vas a ver bien bonito! ¡Bien elegante! ¡Ponte el sombrero! ¡Ay, ponte el sombrero! ¡Chaco! ¡Ponte el sombrero, Jaco! ¡Ponte el sombrero! ¡Ponte el sombrero, Jaco, para que te mires guapo! ¡Ponte el sombrero! ¡Tú sí eres un caballero! ¡Póntelo! ¡Vicky te mira! ¡Vicky odia ese sombrero! ¡Ya él se lo ponga! Bueno, mis chicas, eso fue todo por ahora. Espero que se la estén pasando bonito. No sé cuándo les vaya a subir este video. Pero bueno, nosotros aquí seguimos con estos plumudos verdes. Estos peluchentos verdes. Y este señorcito bailador tiene una cita con su doctor el sábado. Ustedes me van a acompañar a llevarlo al veterinario porque le van a hacer el físico, como ya les había contado. Vamos a saber si es hembra o es macho. Así es que le van a limar sus uñas, su pico y vamos a ver que yo lo miro que está demasiado flaquito. O sea que Vicky está muy gordita, no sé. Pero bueno, acuérdense que vean cómo se le ven las plumas. Las plumitas de Jaco no se ven saludables ni brillosas. Pero me imagino que es por la mala alimentación que ha tenido. Pero ya tiene ya más de una semana, dos semanas de estar comiendo bien. Así es que vamos a ver, chicas, qué pasa con todo el procedimiento de Jaco. Y bueno, aquí están estos dos disfrutando la tarde con su madre. ¿Verdad, Vicky? ¿Verdad que sí? Ajá. Diles bye a las chicas y a los chicos. Diles bye. 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 Diles bye. Urra. Urra. Bye. Bye. Hola. Hola. ¿Cómo están? 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 Jaco, ¿cómo estás? 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 Bye. Bye. Bueno, ya se despidió. Bye. 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 Nos vemos a la próxima. Bye. Good girl. Good girl. Good girl.